¿Viste que te he preparado para la fama? 14.24, me están cambiando los números Ya estamos partiendo mal Bueno, estoy con Carlos Méndez y Elías, que son los propietarios Acá del local, y nos van a contar un poco De qué se trata este nuevo emprendimiento Que entiendo, ya llevan cerca de dos años Trabajando, ¿cierto? Sí, un poquito más de dos años llevamos ya Trabajando No, nos llevamos sumamente bien, gracias ¿Verdad que se llevan bien? No, sí, sí Parece mi hijo A ver, partamos Por el principio, ¿qué significa PIC? PIC Son siglas de amistad Que se van a Conservar ahí en En secreto Vamos a ver la gente que Vengan acá a preguntar en persona mejor Hay muy pocas personas que saben Qué significa PIC Porque no cuadra con los números de ustedes No, no Lo que pasa es que va relacionado también Con la pregunta que tú haces ¿Cómo nos llevamos? Y PIC tiene esa característica De nuestra amistad Que buscamos un día Cómo colocar a nuestra empresa Y nació Que en realidad Nos pusieron PIC Mi señor ahí no Entre broma y broma Bueno ¿De qué se trata PIC? ¿Qué es lo que van a estar ofreciendo ustedes? A ver, nosotros partimos como una empresa de instaladores Y Ahora Queremos plasmar Lo que nosotros hicimos en un principio En una tienda Vamos a tener exactamente los mismos productos Que Que instalamos ¿No es cierto? Tenemos bombas periféricas Bombas de pozo profundo Tenemos Herramientas Y todos los insumos Que necesita una persona Para hacer una instalación hídrica Tanto domiciliaria Como para riesgo tecnificado Como lo que hacemos nosotros Para las piscinas Eso es en general ¿Y de dónde será esta idea? Porque Bien original este negocio Con la zona Bueno Por acá Por Carlos ¿Por qué se está riendo Carlos? No ¿Por qué se está riendo Carlos? No, no Si lo que pasa es que Como te comentaba antes de la transmisión Un día conversando Donde transmistar Nació hacer algo Y por ahí un amigo nos ofreció Que trabajaba en una tienda en Santiago Nos ofreció seguir un cierto rubro Muy distinto a lo que nosotros habíamos pensado Comenzar en algún tiempo Y nació esto Conversando Que es lo que sabía hacer cada uno Y nos hemos ido poco a poco también Capacitando Para poder darle un buen servicio A ver, a ver Yo te conozco el currículo ¿Cómo saltaste de la mecánica a las piscinas? La mecánica En realidad me cansó la mecánica Trabajé de muy niño en la mecánica diésel Y Llevo un tiempo haciendo un cambio de rubro Y ya este Fue un cambio de 180 grados en mi vida Bueno, les va bien Han habido ya buenas referencias ¿Dónde están trabajando? ¿Es que se estrellan? No, nosotros trabajamos donde está la pega Nosotros llegamos Por ejemplo, ahora estamos en San Javier Construyendo una piscina Bastante grande, gracias a Dios El lunes empezamos con diferentes proyectos De pozo profundo Porque nosotros, nuestros fuertes Son todo lo hídrico Nosotros hacemos pozos norias Pozos profundos Riego tecnificado Y piscinas de hormigón ¿Ya? Todo lo que sea hídrico Nosotros lo estamos trabajando De esa manera Y estos son los productos Que tenemos en la tienda La gente que a lo mejor Necesita ya instalar una piscina Quiere darse este gustito Usted ofrece un servicio ya diferente De calidad Porque me imagino que han visto Quizás otras piscinas Con algunas fallas por ahí ¿O no? Sí Lamentablemente Mira, se llegaron a reír los dos Y hay varios problemas Con piscinas acá en la zona Por eso es importante Acá PIC Con un servicio ya más profesional Sí, la verdad es que Viendo Lo que se había Lo que se estaba haciendo Acá en la zona Nos hemos encontrado Con muchos problemas Bueno, nosotros La idea justamente Es evitar esos problemas Nosotros estamos certificando Nuestras piscinas Por cinco años Estamos trabajando Con sistemas nuevos Tenemos sistemas de control Por celular O sea, uno puede Activar, desactivar Su piscina Vía celular Innovando en realidad Para que Darle un Un mayor prestigio Digamos a lo que nosotros Estamos haciendo Y obviamente también Una mayor comodidad Al usuario Totalmente modernizado Ya manipular la piscina Desde el teléfono ¿Qué opciones hay con eso? Bueno, desde Prenderla ¿No es cierto? Prender el motor Echarlo a andar Desde Cascadas con luces Sistemas de Luces Controladas por el celular La verdad es que Son cosas nuevas Que están Están apareciendo Y Nosotros las estamos Incorporando A nuestras piscinas Bueno, esto inaugura pronto Este local Este bocado acá En la salida Panimávida ¿Cuándo inaugura PIC? A ver, ¿quién me cuenta eso? El lunes Este lunes Partimos con Nuestra tienda Ya Al público Oye, pero Yo lo veo así Medio Están tan nerviosos Hay expectativas Bueno, sí A toda la comunidad Alinarense Que pueda venir Para acá Que necesite algo De lo que nosotros Tenemos Tenemos muy buenos Precios Muy competitivos Con Grandes tiendas Entonces Creo que Podemos ser Un buen aporte Para Para la zona Y lo otro Gabriel Que nosotros Somos una tienda Distinta En el sentido De que Si alguno De nuestros clientes No tiene Que le instale Uno de nuestros Productos Nosotros También tenemos El servicio De instalación Como decía Elía Nosotros partimos Siendo instaladores ¿Ya? Y la base De esta tienda También Es poder Instalar el producto Que el cliente Necesite De esa manera Que tenga Una garantía Directamente Con nosotros De que no hay Un tercero Que está instalando Y no le pueda Cubrir uno Al 100% Porque también Está el respaldo El proveedor Entonces Nosotros Estamos haciendo Ese servicio O sea Usted ofrece Piscinas Certificadas Y con garantía Nosotros sí Nosotros trabajamos De la siguiente manera Con las piscinas Las piscinas Nosotros las garantizamos Por 5 años Si los clientes Quieren antenotarios Nosotros estamos 100% dispuestos A hacerlo Sin ningún problema ¿Ya? Nosotros cuando Fabricamos las piscinas Aparte de implementarle Todos los sistemas Tecnológicos Que existen Hoy en día ¿Ya? Que son un tablero Inteligente Y todas las luces Por RGB Que hay hoy en día En el mercado Nosotros cuando Terminamos una piscina Vamos Contactamos La próxima temporada Antes de la temporada Y le pedimos Al cliente Autorización Para vaciar Sus piscinas Y revisamos Cualquier imperfección ¿Ya? Porque las arenas En la zona Son sucias Tienen semillas De generalmente De aromo Y esa Cuando florece Pica el cemento Entonces nosotros Vamos por el precio Que ya nos pagaron Y revisamos la piscina Sacamos imperfecciones Y volvemos a pintar Cuando nosotros Fabricamos la piscina Hacemos todo ese servicio Entonces durante El término de la obra Y el próximo año Nosotros estamos 100% atentos De cualquier cosa Que le haya pasado A la piscina Y durante los Años restantes Nosotros estamos Ahí Cualquier llamado A revisar Cualquier cosa Que pueda salir En el trabajo Porque a veces Ocurren No somos perfectos Pero si tratamos De darle Un servicio 100% Garantizado A nuestros clientes Porque Son inversiones ¿Cachai? Entonces A la nadie Le regalan el dinero Y eso es lo que Estamos buscando Darle seriedad A este trabajo Creo que la piscina También es algo Es un lujito Que yo creo que Muchos soñamos Con eso En la casa Si Si La idea es que quede bien Exacto La idea es que quede bien Y el tema De también De colocarle tanto chiche Por decirlo de una manera Es que una piscina Tiene mucho trabajo Y de una otra manera Buscamos que la gente Pueda disfrutar la piscina No tener que trabajar tanto Entonces Dentro de esas cosas También se le instalan Sistemas que ahorran El gasto de antialga De cloro Va disminuyendo Entonces nosotros Dejamos toda La instalación completa Con motores de buena calidad Con un filtro De mayor capacidad Para que Tenga menos uso Eléctrico ¿Ya? Y de esa manera Las piscinas Se mantengan más limpias Y las personas Disfruten un poco De lo que están haciendo Pero yo lo voy a meter En apieto En apuros Si yo No No contraré mi piscina Con ustedes Con otra empresa Con otro particular Pero No está bien instalada Tengo problemas Tengo filtración ¿Yo puedo contratar El servicio de PIC Para una reparación O algún chequeo? Sí Sí De hecho De hecho Terminamos de reparar Hace poquitito No voy a dar el nombre De una doctora Muy conocida Acá en Linares Que tenía problemas Con su piscina Tenía filtraciones Y nosotros le hicimos La reparación correspondiente Excelente Bueno Acá hay productos Para la instalación La mantención ¿Hay algún sorteo? ¿Alguna cosita por ahí? ¿O no? ¿Para la gente Que nos está siguiendo? Por supuesto ¿Se llega a reviscarlo? Por supuesto Tenemos Tenemos un regalito Que tú te lo querías llevar Pero tienes que entrar A concursar Yo concurso No tengo ninguno Ah sí Porque se lo quería llevar Antes de la grabación Entonces tenemos Una hidrolavadora Que vamos a sortear Para nuestros clientes Que vengan a comprar A PIC No voy a ir a buscar Al auto Si la tenían para acá Ya no Está acá atrás Chiquillo Oye Acá la tenemos Oye Esta es de las grandoras ¿Ya? Sí De 90 bares ¿Qué hay que hacer Para ganarse esta hidro? Bueno Primero que nada Venir a comprar Todos los clientes Que Van a participar Todos los clientes Que compren Desde aquí Desde Bueno Desde la apertura ¿No es cierto? El lunes Y hasta la inauguración Oficial Que va a ser En un mes más ¿Ya? Todas estas personas Van a entrar al concurso Sin Monto de compra No Basta convenir Basta convenir a comprar Compre 100 pesos O compre Un millón Da lo mismo ¿Ya? Todos van a entrar Al sorteo Es una hidrolavadora De 90 bares De 6 litros por minuto Muy buena Muy muy buena Marca Flowmac ¿Ya? No voy a dar el precio lista Porque No Pues no Se pierde la magia Se pierde la magia ¿Cierto? Pero Pero sí Es un excelente premio Para la persona Que Que Se lo vaya a llevar En un mes más Ya La apertura de locales El día No es lo oficial Pero ya va a estar Operativo el lunes A partir del lunes Estamos atendiendo público Y ¿De qué hora? Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde ¿Horario continuado? Por ahora Lo vamos a tener cortado ¿Ya? Con horario de colación De por medio Con horario de colación De por medio ¿Ya? Pero La idea nuestra Es que Sea en horario continuado Desde las 9 hasta las 6 de la tarde ¿Podemos mostrar un poquito Parte de los productos Aprovechando que está Acá la estantería Porque acá Ustedes me decían Que trabajan Con productos de calidad Acá Me voy a correr un poquito A ver ¿Qué tenemos por acá Elías? Bueno aquí Bueno Tenemos soldadoras Tenemos equipos para pintar Tenemos una sierra Taladros Todo Toda esta gama Es inalámbrica La gran mayoría ¿Ya? Creo que hay 1 o 2 Que son alámbricos Y tenemos soldadoras ¿Ya? Todas las herramientas Nuestras Que vienen Con batería Vienen con su batería Y su cargador ¿Ya? Así que Las personas No tienen que estar Comprando la batería O comprando el cargador Aparte Todas vienen con batería Y con cargador ¿Ya? Oye También hay pintura Que es para piscinas Ustedes también Lo trabajan ¿Cierto? También En este momento Digamos Estamos sin stock De pintura ¿No es cierto? Pero Próximamente Vamos a tener Todo lo que es piscina Todo Todo ¿Ya? Bueno Voy a dar también El número Porque hay un whatsapp Acá Que es para La atención de público ¿Cierto? El más 569 32 46 12 75 O al mismo número Que termina En 8 5 Más 569 32 46 12 75 U 12 85 Para que lo tenga presente Si usted requiere Alguna mantención De su piscina O quiere una piscina Nuevita Aprovechar de Hacer esta gestión Con comercial P y C Oye Chiquillo Piscina De todos los gustos Imagino Para gente gigante Como yo Ahí también ¿O no? Pero por supuesto Ahora estamos construyendo Una gigante ¿Dónde? San Javier Ahí estamos construyendo Una piscina grande Las que hemos construido Casi todas son De más Familiares Entre los 10 por 5 4 por 10 ¿Ya? Pero esta no Esta es bastante más grande Tiene 14 No 12 metros de largo Bueno Nuestra primera piscina Fue de 7 por 14 Yo soy malo Pero eso es grande Chico No es grande Bastante grande O sea Partieron con un desafío De los buenos Sí Lo que pasa es que igual El desafío Partió Bien Porque El maestro Que nosotros también tenemos Vamos a reacomodar Como estábamos recién Mejor chiquillos Para aprovechar la luz Años de experiencia Oye Las piscinas vienen decoradas Si yo las quiero pedir Con luces Por ejemplo Todas vienen con luces Hay otro Un detalle Nosotros no hacemos Full head El full head Es la piedrecilla amarilla Que le colocan a los bordes Antes del deslizante Nosotros no los fabricamos Por ningún motivo Nosotros colocamos Bordes de piscina Que son unos pastelones El diseño Viene un borde ballena Con una línea de grada Ya Que son atérmicos Y antes del deslizante Ya Entonces ¿Por qué? Porque el full head Se parte Con los años Se parte Entonces Por un tema estética Y un tema también De poder garantizar Nuestro trabajo Nosotros no hacemos full head Hemos hablado hasta ahora De servicios Los particulares Pero si yo tengo Una empresa de construcción A lo mejor quiero tratar Con PIC Para instalar piscina A lo mejor Aseguramos servicios A más profesional Eso se puede hacer Para el mundo de la empresa Sí Y lo otro Que aparte de las piscinas Gabriel Nosotros también Traemos unos productos Como el UPVC Que son cañerías De nueva tecnología Que se están implementando En el país También tenemos PPR En diferentes medidas Porque si algún maestro Necesite PPR O cañerías Que no encuentra Comúnmente acá Nosotros las tenemos Excelente Oye Vamos a comenzar A despedirnos muchachos Y la invitación entonces Este lunes Desde las 9 de la mañana Acá a ¿Qué hay Arturo Prat? 14-24 En Comercial PIC Soluciones Hídricas Y no se pueden perder Este lunes Para participar Por esta hidro De Por supuesto De marca Para poder lavar el auto A propósito que hay Obvio tanto Ya tengo el auto Y uno barro Así que aprovechar De participar Y vienen a comprar Y ya van a estar participando Por esta hidro lavadora Acá en Comercial PIC Soluciones Hídricas Vamos a dejar en los comentarios También el número Por si quieren consultar O cotizar algún producto Así que nos despedimos chiquillos Bueno Invitarlos Tal como decías tú Invitarlos a que vengan A partir de este lunes A visitar nuestra tienda Y a ver si Podemos Cumplir Con lo que ustedes Andan buscando Carlos No ¿Estás emocionado Carlos No Si estamos emocionados Lo que pasa es que igual Ya me empezó a dar calor Con el aire acondicionado Pero si Es que es un desafío Entonces igual Estamos emocionados Pero tenemos la confianza Porque llegamos Hasta este punto Gracias a nuestros clientes Ya Nos demoraríamos mucho En nombrarlo a todos Que ellos nos conocen Así que gracias por la confianza Que nos siguen recomendando Día a día Y podemos estar acá Gracias a ello Nosotros cerramos esta transmisión Pero nos reencontramos acá El día lunes Muy buenas tardes